Hola gente linda, somos los guaraníes Y queremos invitarlos a todos a la segunda fiesta provincial del asado en Río Cuarto La cual estará organizada por los amigos de Granja de Ideas Los esperamos a todos en el Anfiteatro Griego a partir de las 17 horas con entrada libre y gratis Los esperamos, no falten, la vamos a pasar genial Gracias por ver el video